En horas de la mañana la policía de Tarija recibió varias motocicletas para combatir el crimen en la ciudad. Este equipamiento fue destinado al Grupo Delta y la PAG, quienes a diario utilizan este transporte para atender hechos referidos con delitos. El Gar Delta cumple funciones en todo el territorio del departamento de La Chula de Tarija. Por incidencia delictiva en el departamento se ha creado el Grupo Delta en el municipio de Cercado y el grupo que trabaja en el municipio de Acuiba, con la facilidad de poder atender las necesidades de la población y disposiciones emanadas del Comando General de la Policía Boliviana. Motocicletas y esta es la última entrega en parte de esta gestión de motocicletas, ya de cilindrada mayor, que son ya para otro tipo de actuación, que son de motores 650. También está entregándose con equipamiento, dos cascos por cada una de las motocicletas, con guantes. Los municipales con kits en materia de seguridad ciudadana, aquí en cualquier parte del mundo, pero hay una tarea insustituible en el trabajo de la policía, el patrullaje. El patrullaje terrestre, el patrullaje terrestre siempre es un medio ostensible para intimidar al delincuente y para brindar sensación de seguridad al ciudadano. Y el patrullaje de manera versátil, de manera multifuncional, se lo hace generalmente en motocicletas, pero también las motocicletas son muy útiles para trabajos tácticos especiales. Finalmente, terminando el acto protocolar, oficiales hicieron una demostración de estas motocicletas, como serán utilizadas en actos de persecución e intervenciones. ...o de otras situaciones que puedan, y se quieran, el conductor se levanta, y el apoyo, todo el que todas las motocicletas... ...revasa... 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 ¡Gracias!